Bienvenidos y bienvenidas a No Solo Música en Oregón. Vamos a ver cómo va nuestra lista de éxitos. Mira que bien María Isabel, que desciende hasta las profundidades del viequísimo puesto, el tema sobre las estaciones de esquí en Oregón. ¡Yuhuu! ¡Uu! 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 ¡Apenas el esquí en Oregón! ¡Quiero el Oregón! ¡Uu! 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 ¡Es así! ¡Es así! ¡Nos baila esquí! ¡El esquí! El que sube y sube como hiedra en primavera es el nuevo miembro del clan Iglesias con un remake de un tema de tiempos muy, muy remotos. Marcelino Iglesias Jr. entra muy potente con un temazo que se titula ¡Un canto a bonanza! ¡Hey! ¡Hey! Flipa con el cartel, Maribel. Baja y baja el tema de ACDC sobre Teruel. Y baja porque ya nadie recuerda que existe. ¡Qué ingratos que somos! Baja hasta el trigésimo quinto puesto. ¡Malos! ¡Más que malos! Porque yo soy de Teruel Y es que yo soy de Teruel Soy de Teruel Porque yo soy de Teruel Y ahora siente los bongos en tus mondongos Con la nueva aparición de nuestra lista Los héroes del silencio vuelven Y lo hacen con uno de los temas más espinosos de nuestra tierra El túnel de Canfran Que como su tema está entre dos tierras Chúpate ese adoquín A ver... ¡Será sí! Perdón Nos quieren vender Que van a abrir el túnel De Canfran De una vez Y qué fácil es Hablar tanto en campaña Prometer que sí Que te van a volver a ver Y que han avisado al albañil Y que tiene la culpa El gobierno francés Y que tiene la culpa El gobierno francés No pierdo la fe Pasa un partido Y otro mucho promete Pero poco hace Canfran sigue cerrado No habrá ningún tren Ni entender Ni entender Ni entender Ni que tiene la culpa El gobierno francés Ni que tiene la culpa Francia Entre dos tierras Estás Y ninguna Quien De que oiré hablar De una Entre dos tierras Estás Y una por la otra Todos siguen ¡Gracias!